Seguidme, 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 seguidme Seguidme, seguidme Arnold Schwarzenegger Arnold Schwarzenegger Mira, que no quieres comer fuera, comemos dentro Seguidme, compañeros A ver, a ver Hoy voy a ser vuestro maese Si hombre, tu Little Penny se pone detrás, sabes Que los penes pequeños son muy poquetones Yo soy Arnold y así Que no es porque yo entienda del tema, eh, osea Uy, ese tío que viene por ahí Uouuu UUUUUU Venga LLEGO chaval, yo no si nada Que reencoroso, y se va corriendo Y se va corriendo Tío pero que hace que, que. no me lo puedo creer Es un wombat, es un wombat letal Es un wombat letal, me va a matar ¡Cúbreme! ¡Cúbreme! ¡Cúbreme, maldito! ¡Cúbreme! ¡Me he quitado el bloqueo ahí! ¡El wombat! ¡El wombat! ¿Qué haces, chavales? Hace la otra cogida la sillana Recepción Que venga el último El último en pillar Recepción Mira, y te diga cosas, en plan de precios No lo puedo creer Y me voy por el otro lado Sigue, 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 sigue ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Si la has visto! ¡No la has visto! ¡No la has visto! ¡No la has visto! ¡No la has visto! ¡Lo sabes! ¡Lo sabes! ¡Al río! ¡Para suelo! ¡Wei! 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 Vale, esto es lo que después de esto Esta llega y mete un tiraco ¡Pero como lo tira la pistola! ¡Te coño! ¡Oh! ¡Hago así! ¡Wei! 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 ¡Oh! ¡Oh! No, no somos No somos unos malditos griegos ¡As what? ¡Tú, a ver, spawns! ¡Wei! ¡El critteris este me da un miedo! ¡A ver, a que te sirvo! ¡Déjame en paz! ¡Wei! ¡Me sirves para morir! ¡Perfecto! El que me sigue es el asesino, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Wambala! ¡Vale, vale! ¡Eres inocente! ¿Por qué sabes que soy inocente? ¡Porque estás asustado! ¡Vaya dos! ¿Qué hacemos aquí? ¡Un menú! ¡Coño! ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡Vamos a tomar el menú! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Se va! ¡Estoy huyendo! ¡Se muere la gente! ¡Me cago en todo, chaval! ¿Tú, qué veces ha pasado ahí, tío? No hago nada Nada, nada, estamos bien Yo es que me empecé a quedarme aquí mirando a la pared tumbados, ¿ves? ¿Cómo? Voy a investigar, voy a investigar Investiga, investiga, investiga ¡Corre! Vale, parece ser que... Ese menú, ese menú me dejó loquísimo ¡El agua, bodyblock, bodyblock! ¡Me agacho! ¡Me agacho otra vez! ¡Madre mía! ¡Que forma de agacharte! Estaba investigando, tío ¡Hombre! Soy el comandante pene Sirveme algo, ¿no? Tretán Tú eres el comandante pene y yo soy el pene comandado Vamos a ver, tú tienes más pinta de camarero que yo No es por nada, ¿sabes? Este es el menú Déjame en paz, no quiero saber nada de los menús No, tío, no me lo merezco Somos hermanos pene, ¿sabes? Pues nada, me quedas sin comer ¡Ah! ¡Ah! Yo soy el comandado Me llaman el comandante pene ¡Comandante pene! ¡Cuidado que te cae! ¡Comando! Muchas gracias, eres un comandante de mierda ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias!